Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a Roblox, pero si estuviera hecho por un niño de 5 años Veréis, he estado buscando y he encontrado esta página Que para nada se la he robado a un youtuber americano Y aquí básicamente podemos buscar diferentes juegos y diferentes cosas Por ejemplo, Fornite Online Esto no es un juego oficial, bueno, creo que ya me he dado cuenta Y ya está chavales, y aquí pues podemos jugar al Fornite Vamos así, jugamos al Fornite Aquí tenemos un escudito, aquí tenemos unas balitas y tal ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Ves? Y me lo he cargado porque soy el mejor jugador del mundo ¡Hostia! Ven aquí, cabrón, ven aquí Y ya está, y ganas, tío, porque en la vida yo solo sé ganar Muy bien, Fran, pero esto que tiene que ver con Roblox Pues muy sencillo, querido amigo, tan solo te tienes que venir al buscador y poner Roblox Y aquí pues nos sale todo lo fresquito, todo el mejunje, harta attack Todas las movidas y básicamente pues serían copias de Roblox Ya lo sé, como si no tuviéramos suficiente con el Roblox normal Ahora vamos a jugar copias, pero no pasa nada Vale, muy bien, vamos a empezar por este que se llama Roblox a secas Tiene pinta de ser un juegazo, eh Ojito a las visitas que tiene, tiene 522.000 visitas Tiene que ser un juego bastante decente Vamos a ver los comentarios Sus, 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 sus Vale, podemos saltar, podemos usar kumas un A ver ¿Cómo? ¡Bolitas! No me encoña, podría poner este juego en mi top 3 mejores juegos que jugar en la historia Después de la Gario, evidentemente Creo que esto es un pedazo de gameplay y me lo estoy pasando muy bien Vale, ese modo de juego supongo que sería para practicar Vamos a probar el siguiente que se llama Spocky Boy Perfecto Uh, modo hacklouin ¿Puedo lanzar calabaza? ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Estoy volando! Tú cuando apruebas sin haber estudiado Estos juegos tienen algún tipo de sentido, literalmente Es un mapa con un suelo marrón Una calabaza de Halloween que me sirve para volar Y hace un sonidito Ah, vale, vale, vale Con esto puedo construir Vale, es para, es para construir ¡Qué guapo! Pam, 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 pam ¿Qué pasa si relleno todos los bloques? Tiene que pasar algo Jurado que tiene que haber algún easter egg Para nada va a ser una pedazo de pérdida de tiempo ¡Lo he hecho! ¡Bien! Bueno, aleja de cuando te esfuerzas No tienes por qué conseguir tus objetivos Roblox Game ¡Uh! Este parece que está completo y todo Con Power Imagination Vale, no sé dónde me he metido Creo que este no era el juego Esto sí que parece que lo ha hecho un chaval de 5 años Pet Simulator ¡Eh! Yo jugué a este juego el otro día, dude ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué tengo un gato cubo, tío? Literalmente parece una caja de cartón ¡Ah! ¡Cuántos más clics, más monedas consigo! Vale, esto está muy guapo, la verdad, eh La verdad que me lo estoy pasando bastante bien Yo cuando tú, cuando tú, cuando yo, cuando tú, cuando... ¡100 millones para un gato amarillo! ¿Pero qué cojones, tío? Por ahí quiero un gato con hepatitis B, tío Vamos a jugar a este que se llama Roblox Oof ¡Oh! ¡Qué juegazo! Y van cambiando y todo, tío Eso es una locura, eh Vamos a hacer un ritmo, eh Vamos a hacer una canción Pa, 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 pa ¿Alguien me ayuda a recuperar el sentido de mi vida? ¡Qué divertido! ¡Qué locura de juegos, tío! Seguro que acabamos ganando ¡Muy divertido! ¡Hola! Soy Fran ¿Quieres hablar? Bueno, chavales, si tenemos esperanza acabaremos encontrando un juego que seguro que está muy guapo ¡Hola! ¡Ojo! ¡Ojo que estamos jugando a Roblox! ¡Ojo que se viene el mejor juego de todos hasta la fecha, eh! Vale, vale, me impresiona sobre todo lo que vienen siendo los gráficos La verdad que el movimiento del personaje es algo espectacular Hay que encontrar cuál es exactamente el objetivo Supongo que andar es el objetivo de este juego Pero, oye, nada mal, eh No sé, podría estar así, pues, dos minutos más No creo que aguante más No entiendo con qué propósito crean esto, la verdad O sea, soy un personaje moviéndose en una imagen de Roblox Bueno, puede colar como juego, ¿no? Puede colar Puede colar, no está mal, no está mal No está mal Aprobado, aprobado Roblox modo historia Vale, este va a ser increíble Cinematic Games ¡Ojo! Uy, uy, se pone interesante Roblox modo historia Como que este es nuestro protagonista Está huyendo, algo le persigue Está huyendo de algún peligro Joder Lo están disparando con algo No sé qué era, tío Parecían pulpos Vale, ¿estás jugando al paintball? ¿Era pintura? Oh, no Jeremy, hijo de puta Vuelve aquí No hagas esto Solo disparame Mente fría No decir nada No ¿A quién ha matado a otro? ¿Quién es? ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Claro! No sabía que era Mónica ¿Por qué no me mataste? Te he hecho un favor Soy Kelly Bueno, se llama Kelly y no Mónica Pero bueno Yo soy Brad Tenemos a Kelly y a Brad Que acaban de hacerse amigos En mitad de la guerra So, ¿cuál es el plan? Vale, tenemos que estar aquí Ojo, ojo, ojo Ojo que está pasando algo, ¿eh? ¡Alerta! ¡Viva España y viva Galicia! ¡Este hombre se chocas! ¡Oh, shit! Vale, tenemos que enfrentarnos a Robot ¡Puto Robot! ¡Muere! Joder, ¿qué es esto? Vale, le he quitado el ojo Las puertas se están cerrando ¡Vamos! Aquí se ha quedado, ¿eh? O sea, yo no entiendo nada La verdad 3D Roblox Sobi Muy bien Me parece perfecto Me parece espectacular ¡Let's go! ¡Oh! ¡Un parkour! ¡Eh! Vale, 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 vale Este es sencillo Esto me lo paso yo Esto me lo paso yo ¡Uh! En primera persona, tú ¡No! ¡Vamos, tío! Vamos a conseguirlo ¡Sogorro! Vale, está Estoy a punto de pasármelo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venid aquí, señores! ¡Let's go! Roblox Life Simulator Buah, tengo muchísimas ganas de probar este juego Bienvenido Pasa un buen rato jugando Por supuesto, pasaré un rato espectacular Este soy yo Eh, vamos a entrar a la casa No sé, vamos a ir un poco a lo que viene siendo la cocina Vamos a cocinar Vale, me cuesta dinero cocinar No puedo cocinar No pasa nada Vamos a ir al baño Me voy a lavar Me estoy lavando ¡Qué divertido este juego! ¡Vamos! He lavado, chicos Lo sé, lo sé He lavado Vamos a trabajar Hola, chicas Vengo a trabajar Una Vale He ganado cinco dólares La orden es Dos ¡Qué difícil, chicos! Joder, qué juego más complicado Adivino Que la orden ahora es tres ¿Uno? Ya puedo cocinar y comer Y no morirme de hambre ¡Comer! ¡Wua! Un bizcacho de marihuana ¡Comer! Además, ahora estás en los porros Mami, mami I hurt my tooth ¿Cómo? Run Roblox run A ver ¡Ojo! ¿Qué cojones es esto? Vale, creo que puedo irme Me voy Me voy de aquí Necesito ayuda Una manzana ¿Puedo cogerla? Joder, qué pedazo de juego Fast limit Eh, just fast ¡Ah! ¡La pasma! O sea, no, he salido de la cárcel, chavales Vale, no puedo caer ahí abajo Si no muero ¡Ojo! ¡Woo! Vale, vale Una seta ¡Hola! ¡Follamos! Tranquilo, todo va a salir bien ¿Puedo matarla? Vale, pasamos por aquí Literalmente hay dos personajes del Sonic Estoy a punto de llegar a la meta Voy a llegar a la meta ¿Cómo? ¿Estás abrindo?